Pero bueno, somos una gran familia y sigo siendo el responsable principal de conducir este club sabiendo de que tenemos un partido difícil, que vamos a jugar con un equipo que viene jugando bien que son rápidos y que tenemos un resultado adverso 0-2 pero también al mismo tiempo confiado de los jugadores que tenemos Porque la gente votó con el bolsillo Y la selección de Boca, si vota con el bolsillo, dice, bueno, encuentra un Boca con plata ahorrada, con inversiones ¿Cuánta plata pusieron en esa ISA? Digo, con el predio 23 millones de dólares Bueno, pero por eso, entonces Y otro tanto pusimos acá que compramos la dos manzana y media y la pagamos al contado Más las obras que hicimos en el estadio, más el centro de alto rendimiento gimnasio que tenemos en Casa Amarilla, que es muy bueno Las obras que estamos haciendo ahora, que vamos a inaugurar en noviembre en el SEISA Estamos haciendo todo un vestuario de primera división y un gimnasio para que la primera división pueda ser pretemporada en el SEISA Y seguramente no debe haber muchos clubes que tengan dinero ahorrado y haber cerrado un balance con más de 1.300 millones de superávit Pero bueno, sabemos que es fútbol y no subestimamos al socio Sabemos que estamos debiéndole una Copa Internacional que en estos años de gestión ganamos 6 títulos pero que el socio no está reclamando la Copa Libertadores Así que por eso es el deseo y la fuerza de revertir esta llave poder estar nuevamente en una final y poder darle esto a la gente de Boca que tanto se lo merece Hoy no es momento de especular Se dijeron muchas cosas estos días Hoy tenemos que estar unidos, oficialismo, oposición pensando solamente en el 22, alentando a nuestro equipo Pasado eso, se va a abrir el cronograma a elecciones Y en diciembre, como dice el estatuto el socio va a votar libremente cuál es la mejor propuesta Y alguno pensará que es muy importante el resultado no puede haber ganado una Copa Otro a lo mejor, si la ganamos valoriza todo lo que hicimos en la gestión Y muchos socios, sobre todo los más grandes valoran cómo está el club todo lo que se hizo en el club y entiende que teniendo un club económicamente, financieramente saneado con superávit vamos a tener siempre un buen plantel y que vamos a llegar muchas veces No, eso no puede pasar Seguramente ya tuvimos la primera reunión de aproximación con los organismos de seguridad Van a trabajar muchísimo Va a haber una cantidad de efectivo a lo mejor exagerado Pero yo a los hinchas de Boca lo que les quiero pedir es que vengan a alentar Boca hoy necesita que vengan a alentar al equipo que las 52.000 personas que van a estar dentro de la cancha alienten a los 11 jugadores que van a dar todo por su camiseta y que sabiendo que cualquier problema que hay en la cancha son sanciones a futuro hacia el club y lo digo yo que ya me voy en diciembre pero no podemos permitir que el club se prive de tener el estadio en los próximos años porque ya estamos clasificados para el año próximo de la Copa Libertadores y seguramente vamos a estar siendo protagonistas de la Copa Libertadores y lo que nos podemos pasar es que porque hay algunos pocos que crean que haciendo o parando un partido o haciendo algún desmán no suspendan la cancha no pongan una sanción que no nos permitan jugar así que el hincha de Boca tiene que ser muy consciente de eso esto tiene que ser una alegría de volver a estar en una semifinal sabiendo que es difícil pero no imposible y que tenemos el plantel para revertirlo así que que vengan a alentar vamos a estar todos unidos alentando a nuestro equipo y vamos a pasar a la final ¿te vas o te quedás en la lista? no, me voy ¿te vas? porque en un momento estuve pensando pero no creo en la alternancia yo llevo muchos años acá 4 de tesorero, 8 de presidente y me parece que es bueno que dé un paso al costado que apoye al oficialismo, a Cristian Gribaudo que pueda seguir colaborando en la fundación pero no estar en el día a día me parece que tengo que dejar a la dirigencia que seguramente va a ser una buena propuesta que va a tener la misma manera de gestionar que yo pero a lo mejor que tiene idea distinta a la que tuve yo entonces doy un paso al costado apoyando lógicamente el oficialismo pero sin integrar la lista